¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Entonces, le voy a decir un servidor Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Hola Edmundo, te veo muy animado. Sí, porque es que ya estoy saliendo de la gripe que me tenía atormentado. Te agarro a ti, a Calimán. Calimán vino ayer. Que parece que tengo que responsabilizarte, sí. Hemos estado afectados, pero se sabe que de esto no sale. Se lleva pasando hoy fechas interesantes, el tema de lo que fue el terremoto de Haití, un aniversario más, que fue el terremoto en la isla con todas las repercusiones de las fallas que hay en la isla. El tema de los jóvenes de los tiempos de Balaguer, 12 de enero, el fallecimiento y cómo se embolaron. Temas puntuales en la República Dominicana. Pero yo quiero hoy hacerme eco de una información interesantísima para los fines tanto de la Presidencia de la República como para el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Muy en particular a Carolina Mejía, que es la alcaldesa, que está en este proceso de relación y de... Hallante movimiento. Así es. Pero, de hecho, hay un proceso que se da ahí. Fíjate, el país tiene todas sus deudas históricas y sus procedimientos. Recordemos que antes se consideraba el Distrito Nacional toda la capital, incluyendo lo que es el Gran Santo Domingo. Entonces hoy tenemos que para el ciudadano común es extraño que el Ayuntamiento del Distrito Nacional es propietario de parcelas importantes, tanto en Boca Chica como en todos esos pueblos donde ya son parte de otro ayuntamiento. Y a propósito entonces de la decisión de titulación de terrenos de parte del gobierno y con toda la agilidad y la presteza que pertenecerlo, hay una determinación, una solitud de una apropiación de una donación que se le pide al Ayuntamiento del Distrito Nacional a los fines de que en guerra, el Ayuntamiento de guerra, reciba por la vía de una donación de parte del gobierno, la república, unos terrenos de una de las parcelas que ya tienen. ¿Qué está pasando con la realidad de esa situación? Que en verdad de tres parcelas que hay, en verdad lo que beneficia, la parcela que pudiera beneficiar al pueblo de guerra no está incluida y sí va a quedar incluida esta parte verde que ustedes ven ahí que es la que ha compuesto y de la que se ha apropiado el alcalde de guerra para fines de paneles solares que hay una empresa, la 32, que hay otras empresas de combustibles que incluso están en elitis y hay una serie de edificaciones. ¿Qué pretende el alcalde de esa zona? De que se produzca no una donación al ayuntamiento, sino porque si al ayuntamiento él mismo no puede apropiarse de un beneficio que le dé la alcaldía de Santo Domingo. Lo que están pretendiendo es que el presidente Abinadera en titulación de tierra asigne y proyecte. Esa parte verde ahí era más o menos el descenso para que las aguas de guerra pudieran caer y entonces la población no pudiera ser afectada. Si el señor director nos puede mostrar lo que pasó en las últimas lluvias que en la ciudad de guerra hubo un derrame extraordinario de agua. En el otro video que le pusimos, ¿verdad? Sí, en el otro video. El señor director. Que ahí se observa cómo el impedimento de que el agua llegara donde ha habido una ocupación de parte del alcalde para una empresa industrial entonces hay toda una avenida de aguas que penetra al pueblo de guerra. Entonces, lo importante, a propósito de una asamblea que pretende ser el ayuntamiento el lunes para discutir ese tema, es que la alcaldesa, que la presidenta del ayuntamiento, Liz Mieses y los regidores tengan pendiente que cualquier donación, si fuera, debiera ser al ayuntamiento pero previo a eso deben hacer un descenso porque en esa parcela hay bienes adquiridos y que incluso están en litis. Entonces no puede ser un proceso de yo te entrego eso ahora mismo y después nos generamos todo un conflicto legal que va a estar amparado por una posesión de parte de la presidencia y que por demás no va a ser en la parcela que pudiera beneficiar a los titulares de la población sino una empresa comercial del alcalde de esa zona y otros bienes que ya han sido adquiridos, movilizados como propiedad privada y que incluso algunos están en litis. Precisamente ahí vemos el problema del drenaje pluvial y la verdad es que este es un país muy especial Indudable La alcaldesa actual, Carolina Mejía, no ha hecho absolutamente nada solo hay antimovimiento Este año que ha hecho ella salió haciendo moriqueta en una patineta y en un selfie Eso es lo único que ella ha hecho este año Sin embargo, este miércoles, Domingo Contreras fue al Congreso Nacional y presentó un proyecto para resolver el drenaje pluvial con su sustentación financiera y técnica de cómo se puede resolver eso Sin embargo, Carolina Mejía dice que supuestamente está arriba Yo creo que eso es el marketing Y porque en el 20 le ganó porque primero el PLD estaba en su peor momento y porque la negociación de Danilo e Hipólito permitió que Carolina ganara Pero yo me imagino que ahora Danilo se va a reivindicar con con Domingo Contreras y le va a dar el apoyo para que el Distrito Nacional tenga un alcalde con vocación y con conocimiento y con la gerencia que se necesita para que la el municipio del Distrito Nacional tenga una mejor vida porque la verdad es que las inundaciones el calor los apagones el desorden y la falta de gerencia tiene a el Distrito Nacional la capital de Santo Domingo patas arriba Mira tremendo de tema hay un rumor que está tomando cuerpo y más ahora con la declaración que dio el presidente Fernández en una entrevista interesantísima que le hicieron en el Listín Diario donde cuando le hablaron de las relaciones entre el PLD y la fuerza del pueblo él dijo que ya esas diferencias esas heridas se están cicatrizando entonces el rumor lo que se dice aquí está José Manuel Jerez que sabe de eso ahorita él no tiene que hablar de eso ahorita sino que aparte de la posición política de una persona muy bien entendida de los temas constitucionales no, no, no un intelectual un jurista intelectual un hombre de pensamiento profundo vamos a disfrutar de esa entrevista además de esos temas que me teoristas tienen que hablarme de eso ahorita pero el caso es que hay un rumor que está creciendo y que está tomando cuerpo de que ya los dos expresidentes Leónel Fernández y Danilo Medina han conversado vía telefónica en varias ocasiones entre diciembre y enero y que en consecuencia hay un equipo de trabajo una comisión de la fuerza del pueblo del PLD y del PRD con grandes posibilidades de que esto se resuelva en la primera vuelta se habla de que posiblemente ya se está convenciendo a Abel Martínez para que Abel Martínez sea el candidato a la vicepresidencia de Leónel Fernández o en su defecto que sea Gonzalo Castillo y que incluso ya está hablado de que se va a profundizar en el tema de las senadurías que habrán unas 5 o 6 senadurías más e incluso no descarte que finalmente sea una una alianza cerrada es decir que vayan aliados en todas las senadurías y que incluso hasta se habla de un posible desmonte de Julio Romero para que el candidato sea Luis Alberto a la alcaldía de aquel lado es un rumor pero a eso como que está un poquito difícil pero bueno vamos a ver porque el caso es que quieren salir del PRM que están dando demasiado carpeta bueno es un carpeta el país es lo que quiero decir demasiado carpeta porque esto es un gobierno demasiado malo que decirte que hasta ahora son especulaciones que se mueven la información que si tengo es que ha habido un gran mediador entre ellos y es Miguel Vargas si si entonces cuando a nosotros nos llegó la información de que Miguel Vargas había visitado a Leonel Fernández y que iba a hacerlo también a inicio de este mes con el presidente Danilo Medina y la versión que dio tal y como indicas en la declaración al periódico Listín Diario es de que ellos han estado en comunicación incluso a propósito de año nuevo deseándose éxito y cosas y por más disparidad que que se vea a veces tú sientes que los conflictos son extraordinarios pero estamos hablando de gente que viene de la propia familia de la propia organización y 60 años juntos y muy probablemente lo que esté viendo el la alianza rescate a través de sus dirigentes todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno que por más que se presente ante el país como que desconoce lo del respecto a los usos y bienes del estado evidentemente que el gobierno lo está fraguando porque el gobierno tiene un discurso al revés y yo me sorprendo como tenemos tan poca memoria la semana pasada por ejemplo Peña que Tony Peña que hoy llamaba para decir que estaba prohibido que los alcaldes participen a propósito de una promoción de uno de ellos y un operativo tenía Dios Tacio pero eso es de lo poco que se publica la información es que en Santiago el presidente va el domingo y de que ya se están produciendo los repartos de la funda usando de manera indecente los recursos del estado la verdad que esto es lo que se llama un gobierno hipócrita dice todo lo contrario lo que hace duró 16 años consecutivos criticando el PLD y entonces ahora ha triplicado está realizando en grado superlativo ahí está la imagen de de Divo Tacio haciendo campaña con Tony Peña Guava el mismo que está hablando pendejado en los medios de comunicación dice que está prohibido está prohibido utilizar los recursos del estado pero aquí hay un problema de desmemoria o de olvido que discutiendo ese tema hoy yo no noto que salga el tema colación de eso que pasó la semana mira Divo Tacio tiene serio problema tiene la ventaja una ventaja que le ha dado la alianza opositora la alianza opositora le ha dado una ventaja porque no negociaron para que fuera un alcalde no importa que sea del PLD del PRD o de la fuerza pero que fuera la fuerza unificada y van a ir por separado los tres y eso le da una relativa ventaja a Divo Tacio ahora bien Divo Tacio tiene serio problema ¿sabe por qué? porque mira ni Manuel Jiménez ni Mérido Torres ni Adán Peguero lo están apoyando que son los cuadros fundamentales ni Besito José José que se llama el que es el secretario de organización de Santo Domingo oeste bueno mira entonces los cuadros fundamentales estamos hablando del presidente del PRM que es Adán Peguero que no quiere saber estamos hablando de Manuel Jiménez que es el alcalde actual y de Mérido Torres que es un dirigente importante y de José no me acuerdo el apellido pero bueno el que quitaron del del instituto del instituto por José Sánchez por estar dando besitos que es el secretario de organización del PRM en Santo Domingo oeste estamos hablando del organigrama del PRM que no quiere digo Estacio porque lo lo consideran como una especie de un un advenedizo un ventajista un oportunista que goza de el apreso del presidente de la república que ha demostrado que se le importa patear a los miembros del PRM por eso ustedes ven que arrollaron a las pobres farides y han puesto a un a un fucú como Guillermo Moreno que lo único que hace es atacar a donel fernández no pero atacó al presidente también lo atacó no 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 al presidente lo acusó de corrupto porque le dijo lavador y le dijo evasor porque él le dijo él combinó él combinó a el ministerio público a que investigara al presidente que demostrara que es independiente porque el presidente tiene millones de dólares en paraísos fiscales y él dijo los paraísos fiscales se utilizan o para lavar activos o para evadir lo que cree es que el presidente o es un evasor o está lavando activos o las dos cosas de acuerdo a Guillermo Moreno no de acuerdo a mí pero el caso es el caso es que Digo Estacio tiene una situación bastante difícil porque lo consideran un oportunista un apenedizo y entonces no tiene la cúpula o mejor dicho los principales dirigentes los más importantes por eso tuviste que ese esa actividad del domingo fue un fracaso eso por varias calles pasaban y eso estaba vacío pena que a mí se me olvidó traer los videos eso estaba vacío por muchísimos sitios incluso el presidente saludaba y le daban la espalda yo vi algunas imágenes o le daban la espalda pero decían mira este nos bajaban la cabeza el caso es que no le correspondía no le correspondían ¿por qué? posiblemente porque por un lado no se sienten bien con Divo Estacio no se sienten representados por otro lado porque al ver al presidente que está haciendo un gobierno tan malo mucha gente dice pero ya está salvo que me está saludando no me mira así que va a dar es que tú eres travieso yo te estoy dejando pero esa es la verdad esa es la verdad sí sí mira vamos a la pausa vamos a la pausa para que haga una entrevista interesantísima y nos dé la actualidad porque en este momento hay un hecho interesante el lío del cruce de abogados así es gracias